El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, recibió de manos de Juan Sabines Guerrero el bastón de mando. Representantes de las 12 edias indígenas de los pueblos Celtal, Sotzil, Chol, Tojolabal, Mam, Soque, Chuj, Canjobal, Jacalteco, Mocho, Mayalacandón, asistieron a la transición de poder en el patio de Palacio de Gobierno. La entrega del bastón de mando tiene como significado traspasar la responsabilidad al servicio del pueblo del nuevo gobernante. Con este acto de costumbres tradicionales, los pueblos ancestrales reconocen y respetan a Manuel Velasco Coello como nuevo servidor público. Un significado más es que a partir de este 8 de diciembre y hasta el 2018, Manuel Velasco Coello ocupa el honor, privilegio y el estatus social de consejero entre el gobierno y los gobernados. La población sabe que el jefe del Ejecutivo contribuirá en todo momento a la gobernabilidad y paz social, mientras que el significado de la recepción del bastón de mando es aceptar el cargo con valores como la honestidad, humildad, sencillez, responsabilidad, el respeto y la fe desde la filosofía y cosmovisión de los pueblos. Se convierte en el principal guardián y protector de la historia, la filosofía y la cultura del pueblo para conservar y buscar en todo momento el EQUIL KUSHLEJAL, que significa el buen vivir, física, emocional y espiritualmente. Guardar el orden y respeto ante Dios Supremo, los dioses del universo, los lugares sagrados dentro del territorio del pueblo para mantener el orden y equilibrio social. Todo lo que utilizan durante el ritual de usos y costumbres compagina con la naturaleza. Por eso, la vela es ocupada en representación del fuego, del agua y licor blanco, del viento manejan el incienso, en representación de las estrellas ocupan las flores y de la madre tierra se maneja la brasa, mientras que para el mundo natural se utiliza la juncia del árbol de pino. Así los pueblos indígenas de Chiapas dieron la bienvenida al gobernador Manuel Velasco Coello. En Tuxtla Gutiérrez con imágenes de Alberto Salinas y Daniel López, José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.